¿Qué es para mí la cultura? Pues si, para poner un ejemplo, la sociedad entera fuese un solo ser humano, la cultura sería su alma, lo que lo haría humano a ese ser. Y me gustaría que me lo contaran sobre todo de una forma divertida, porque creo que también es como tiene que ser la cultura, tiene que ser arte, por supuesto, pero muy, muy, muy divertido, que lo podamos disfrutar.